Bueno nos encontramos aquí con estos chicos que hoy es día de chicos Día de chicos en el aspecto de que vamos a Nosotros vamos a ir a buscar la leñita y las otras chicas quedaron allá Lo que es limpiando el pescado Y para poder echarnos un buen pescadito de allá a la hora de almuerzo Y nos hemos venido con estos chicos que a la laguna del Jocotal A disfrutar un poco de lo que es todo este hermoso paisaje Y nos acompaña un invitado muy especial Y aquí le vamos a dejar a ustedes a Don Huicho para que los pueda saludar Bueno pues esperamos que vayan a disfrutar esta serie de videos Que Dios nos bendiga siempre, nos viene de muchas bendiciones Y siempre pendiente, nos viene de a tu like Don José Bueno pues siempre la recomendación, acompáñalos siempre, apóyalos Porque de su apoyo nosotros respiramos más, agarramos más fuerza para poder seguir trabajando Los hemos venido aquí a la laguna a aportarles a agarrar aire Porque teníamos como un mes de estar solo en Bartolina Y ahora pues mira que yo veo que a toda la plebe tú has visto motivada y alegre Y a días nos veníamos Como que han adoptado un montón de gallinas de la granja Y viera que bonito va La motivación de yo veo a estas hipotas Y el hipote acá que es primera vez, está vivo en la zona pues Está vivo en este hipote aquí en la zona Primera vez que él visita aquí No sé si ya había venido Primera vez Primera vez ¿Qué te ha parecido la zona? Muchísimas gracias, feliz día y acompáñalos en los videos por favor Bueno, esperando siempre, verdad, con ese apoyo Que no falta nada mi gente Jamás presione Les vamos a mostrar lo que es el árbol de fuego El que muestra Alfredo Espino en una de sus poesías Es el árbol de guacamayo ¿Cuál es el árbol de guacamayo? ¿El árbol de guacamayo? Este es el árbol de guacamayo ¿Y es de otros más verdes? ¿Qué ves ahí? Es el del que tengo sembrado enfrente de la canina ¿Tú tienes ese? Sí ¿Y no sabes para qué ocupan ese? Para hacer veneno Para eso lo ocupan Y hay mucha gente que son fincas que tienen Y por gusto Ajá, no, no, no Y hay unas matitas de huerta o chácara Matas de plátano, de guineo No sé cómo le digan ustedes ahí Y nos hemos venido a un gran guanacaste blanco Miren Allá en tu casa le dicen guanacaste ¿Quién le dicen polvo? Polvorillo Polvo y queso Polvo y queso Aquí Es buena leña Este guanacaste blanco allá Allá Si que ando y vivís tú Los guanacastes que veo son guanacastes viejos Que son cholo De unos cholo Igual a los palos de diamantes que vimos allá El día que fuimos al volcán Entrantes debajo de diamantes Y te pararon los pelos de la cabeza No, no, cabrón Vámonos Y un rito que sentí ahí Y le hagas Vámonos Ahí va No es que te andaban la jugada No, pero si antes que Ey, tienes que entrar debajo de un árbol de eso Tú sentís una vibra Te cambia la vibra Ya se va Y mira todos los siete días Hablando a los cabales Y este hombre no me deja mentir Que dijo la señora que iba para abajo Pero ahora la fuimos a buscar allá abajo Con el volondito aquí Mira Sí Y la misma Y ahí de allá no era para abajo Ese carro viene de Argentina Creo que lo llaman Es el carro que anda ahí Viene de Argentina Anda por todo el mundo Es un forba Sí La placa lo puede decir todo Es que no es de aquí Y allá anda un montón de banderitas Donde ha visitado En la parte de atrás Ah, está el país que lleva Ajá, le ponen una Ay, qué bien Fíjate que sacrificio Toma esta gente Para andar visitando A los países Que ellos no habían Ah, vaya a ver Que le dijo Argentina y Alaska Miren Allá no es dormitor y todo Para los que lo van a ver En algún lugar Onde se lo encuentran Del mundo Ahí van Aquí andan en El Salvador Bin Laden No es el sobrino El sobrino es Ay, qué bonita la casa Ahí andan todos Lo bueno que Mira Ven en este jardín Andan guindado Ahí, qué bonita la andan El andar todo Quiere decir Que tenés que andar La piedra de afilar No, ahí andan pues a la par Ahí andan a la par Pues usted que dijo Hasta un chucho Andan ahí Es lo que le gusta Esteban Va a comprar un carro Dice para De eso Para andar Pero la primera Va a llevar A la No Oye A la que se ha elegido A la que Dios te ha Sí No estoy diciendo A nadie Ay, ni quiero mencionar A nadie Porque Sí, porque Ahí me quedaría En el pino de arriba O ya pensaba Que le iba a poner La viñeta Estaba unido Aquí No, pero es que Estaría bueno Comprar uno de esos Pero para Pocando así En el motelito Ajá Oye Ya va pensando En el motelito Mira Ya va pensando Ya va pensando En el motelito Bicho Te van a ver La casa Y ahora es mejor Una pública Mucho que mejor Así Andar para arriba Solo el estacionaje Y ahí está No es que Ya vas Directo Cuando yo venga A preguntarle Vamos a decir Es normal Que el mijo Solo los resorte Ah, los resorte No hay Mira Yo tenía Un amigo Un compañero De trabajo Cuando yo trabajé Llega una morra Visitarlo Él andaba En su carrito Debo cerradito Como que se llama Un mizubiche Pero cerrado Sí Y miraba Cada vez que llevaba La morra Le llevaba su bajón Su fruta Va En San Marco Lepa Lo que te quería Y ahí Él apretaba El babón Entre los carros Y ahora Le dio el carro Nosotros Andaba buena Amortiguación En una hamaca Nosotros Y lo bonito Es que después Salía despeinado Y arriba Hola ¿Cómo está usted? Él como que No había pasado ¿Ya? ¿Feliz? Sí No No feliz Él me alegro Que ha venido Feliz A verlo Le di Ah, pero después De salir Después de salir De ahí Del desmadre ¿Me entiendes? Sí A un carro Está grande No, sí No, sí Tienen ojos grandes Tienen buenos ojos grandes Pues fíjate que no te lo sonrías No, pero era buena onda Llevaba para todos De que él me llevaba para todos Le hubiera botado vuelta al carro aquí Sí Arriba No, porque yo no le estoy viviendo nada Le decía No, pues era su gusto Sí Es que es tan común En Estados Unidos Allá en Miami Que las mujeres Están las ganando En varios países Y si vos vas Como salvadoreño Usted quedas ¿Qué hay ahí? Es que uno es más pesquizón Uno salvadoreño Es más pesquizón Mira, le dicen No, de rapito No, este salvadoreño Sí, ya Es que un salvadoreño Donde quiera Lo van a conocer Donde quiera que vaya Mami lo ve con la lengueta de abuelo El condejo Que está cansado Yo le había pasado Yo le había pasado Yo le había pasado Yo le había pasado Un video donde decía Sale una muchacha Metiendo un pan Una viejita En una taza de caballos Y le pregunto a la otra ¿Usted es bien dura? ¿Vale? ¿Por qué? Porque todos los hundureños Meten la semita en el pan Y le preguntaba a la muchacha Y le dice ¿Usted es salvadore? ¿Por qué? Porque fui a metida Es que cada quien Se reconoce Por lo que es ¿Cómo es que se llama este palo Este es en pizca Mira ya tiene Pero ya sé que hoy La gente está aquí No le entra No le entra Si huele en el patio Allá Es una casita allá Allá así Me lleve un gran palón Así como ese Sí Y me decía Dijo Ya está en pizca Con una varita Es maduro Porque no madura todo Y toda la majada De los hipotes Pero así era la olla Que cocí Y en la tarde Que ya estaba Que hacer mi helado Ya llegaba a la vecindad Una peseta De centisque No La polcada La gente Lo llegaba a traer Un día un loco Por estar jugando Estaba cogiendo Los centisque La señora Y vienen nosotros Peloteando Y más que era Una pelota Del super Que los habían regalado Y nosotros Cuidábamos Esa pelota Porque nosotros Nosotros lo platicamos De leche de hule Ah sí Del palo de hule Con pantalones Viva hasta el pantalones Jodía mi estatus Y lo buscaba Y lo buscaba Y nunca ¿Las del pantalón suyo Le pasa? No yo no te dije Sin calosillo Tienes que andaba Soñándolo Y mira Hay toros Y viene un loco Más que era Más que ahora Ah el que le vendió La camioneta Aquella que A Miguel Ajá Millán Es primo De esta también Le pegue Gran bombazo De aquí a allí Mira Queriendolo Andábamos jugando De baño Y la olla Cociéndose Y le pega Y le pega Feo ¿Me entiendes? Y le va a pegar A la olla Vaya Y la desposó La messiabro La olla Con el fin Vaya Hagan una fila Ahí dijo Mi padre Hagan una fila El pedales El más grande Hasta el más chiquito Allá Éramos como 10 Es el último Que ha pasado Es el más chiquito Y yo Mira Con el caloncillo Rote Señando el bozalme Es un coño Que me da No toro No lo dijo Es que es verdad Es una fila Te le vale Y sabes Que ya estaba Así Mira Bueno Como este Todavía no hay Caloncillo Así como este Pero De ahí Porque yo Me fui De la casa Dije No Es posible Ahí Compré Mis zapatos Compré Mis ropitos Porque Vaya Mi mamá No es que no quería Sino que la economía Sí La pobreza Que había Mira Los pegó Tres cachimbazos Que iba a miarme A la cama Para la cama Salía Tienes que se revolcar Como gusana Como que era gusana En tierra caliente Después pensaron Otra Mi abuela Que se quedó Así en el negocio Y no le fregaron La olla Que dijo Mi papá Saca la cartera Mamá Vaya Comprar la olla Vaya Pero Los dio Verga Por eso Esos pergados Le costaron Al viejo Como siete pesos Y esa Vale La olla Gran Sí Dicen Lo que no es lindo Vamos a ver Te digo Que no es fácil Vamos a ver Bueno Aquí pueden ver En la rebusca De poder encontrar Leña Aquí Pero Aquí Las iguanas Pero Aquí les va a salir No Hombre Es un palo Mucho ¿Qué te pasa? Hay que pelarla Primero Así es que Nos vamos a ir despidiendo Y venimos en otro videíto más Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Gracias.